de que se quede en la plantilla buenos días a todos y contento de poder entrenar estar acá con una institución que me ha dado mucho a mi en lo personal y que me abra las puertas para poder entrenar también es algo que me siento comprometido de mi de la mejor manera y esperamos de que todo salga bien y que todo salga bien hay arreglo hay arreglo prácticamente o plásticas ya avanzadas si hay, si hay plásticas y la verdad que si van bien avanzadas y esperemos de que se concreten que falta para que no... ¡Hey, maní, maní! están, están, creo que cuando si las ofertas no llegan pero si no se hacen concretas entonces no valen tanto la pena aprovechar el momento limpiarme bien todas las puertas y estar acá si mañana pasa otra cosa será pero hoy por hoy estoy pensando más en entrenar y estar bien aquí en Olympia si hablamos de un porcentaje Brian, ¿cuánto estás en Olympia? siempre me aplacé nada, no sé, estamos yo sí creo que sí se puede dar mucho esta misma semana Brian se estaría confirmando si se queda acá en el Olympia o hay que esperar un poco más no, creo que sí puede ser esta semana puede ser hoy, puede ser mañana esperemos de que todo se dé en mi parte creo que estoy muy contento te lo digo acá me jugamos bien en mi carrera y tengo esos recuerdos y también me siento igual comprometido como la primera vez que vine si no es Olympia, ¿dónde sería? por aquí ahorita estoy disfrutando de estar acá creo que día a día no damos una entrevista más bien aquí tranquilo gracias por estar acá y aprovechar los entrenos acá con Olympia se mencionaba, a ver que es felicitar mande en concreto que falta felicitar el profe del visto bueno nada, nada, ahorita ya platicamos así con Osman y todo a ver que pasa todos estos son diálogos ¿ya tenías platicas con el corte? si, ahorita estábamos hablando con él y esperamos de que de que todo sea bien y poder quedarme acá si me toca hacer ¿qué te dijo Trojo? ¿se necesita uno de los derechos? no, si tiene muy buenos creo que no es más como fortalecer la planilla si me quedo es por eso no es porque necesito creo que los dos que están son muy buenos ya lo he visto son grandes promesas de fútbol también y acá igual venimos todos colaborados a competir y a cada vez en el fútbol ¿y por la otra parte? 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 por tener una plantilla amplia y porque porque Olympia no ha podido ganar nada en su momento se mencionó perdón se mencionó de que andabas ya por Cali cerca de arreglar con el equipo allá tomando café nada estábamos tranquilos la verdad que estamos acá lo bueno que estoy aquí estoy contento de estar aquí en Olympia olvidar todo lo que ha pasado donde estuve no estuve creo que ya queda ahí igual si estoy acá es porque quiero estar y porque me me identifico con la institución y esperemos que todo se concreta claro en la institución se dice